Transformación digital del aprendizaje. Nuevos modelos de aprendizaje. Nuevos modelos de aprendizaje. La digitalización está produciendo cambios en el entorno competitivo de las universidades. La educación superior, como medio de progreso social y personal, ha tenido éxito en todo el mundo. En 2007 hubo un total de 150 millones de matrículas universitarias. UNESCO 2009. Solo 10 años antes, la cifra rondaba los 60 millones. En 2011 ya eran 182.2 millones de estudiantes. Y se estima que para 2025 el número total de universitarios será de 262 millones. Obviamente, la pandemia del COVID-19 hará que esta cifra prevista sea menor. En este contexto de éxito, podríamos llamarlo así, de la educación superior, se ha convertido en un mercado global en la que la demanda supera a la oferta. Las universidades compiten por obtener los mejores estudiantes, profesores y puestos en los rankings internacionales para atraer más estudiantes o para que los estudiantes locales no se desplacen a otras universidades. La reputación digital, la presencia global de una institución en la red, está cobrando cada vez más importancia. Una buena reputación digital implica una presencia excelente en la red, una conversación adecuada en las redes sociales y el desarrollo de operaciones internas e interfaces hacia el exterior que generen experiencias de usuario positivas desde el primer contacto. Los estudiantes han cambiado. Ahora son un grupo generacional muy influido por el proceso de digitalización de la sociedad. Los estudiantes universitarios de hoy nacieron mediados de la década de los noventas, forman parte de los denominados millennials. Los estudiantes crecieron con internet y se relacionan de forma natural con las redes sociales, sobre todo a través de los dispositivos móviles. Dispositivos que esperan poder usar también en sus clases en la universidad. Hacen un uso intensivo de la tecnología. Esperan unos estándares tecnológicos en la universidad parecidas a los del resto de su entorno vital y piensan que la educación en tecnología es importante para su futuro profesional. Además de los estudiantes de grado que están realizando su primera formación superior, las universidades tienen otro grupo importante de usuarios en los demandantes de formación permanente, la llamada formación a lo largo de la vida o lifelong learning. Este es un mercado importante en el que las tecnologías digitales aportan la capacidad de aprender en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que es una cuestión capital para profesionales en ejercicio con obligaciones familiares, cuyo bien más escaso es el tiempo. Necesitan que la formación universitaria que demandan tengan esas facilidades tecnológicas. No son nativos digitales, pero en su vida normal están acostumbrados a hacer uso de múltiples servicios digitales. Por ejemplo, banca electrónica o compras online. Y dan, por supuesto, que la institución que va a proporcionarles su educación de posgrado cumple los mismos estándares de servicio. Esto está obligando a muchas universidades a crear más puntos de contacto digital con sus estudiantes actuales y potenciales, como parte de una estrategia multicanal integrada que abarca redes sociales, aplicaciones móviles y espacios web. A pesar de todo lo dicho y del alto crecimiento de estudiantes universitarios en el mundo, en el Perú apenas el 33.4% de los estudiantes en edad de estudiar acceden a la educación superior, lo cual se encuentra por debajo del indicador de la región, que es de 46.5% y el de la OSDE, que ronda el 80%. Modalidades para la prestación del servicio educativo según la ley peruana. El decreto legislativo número 1496 emitida por SUNEDU en 2020 modificó el artículo 47 de la ley universitaria que regulaba las características de la educación a distancia en el sistema universitario, ampliándose de dos a tres modalidades para la prestación del servicio educativo. Estas modalidades son la presencial, semipresencial y a distancia o no presencial. La normativa establece las diferencias entre las distintas modalidades y regula las características que las universidades deben tener en consideración para establecer equivalencias en el crédito académico de actividades lectivas y no lectivas, tanto presenciales como no presenciales. En este aspecto, a nivel, digamos, conceptual, la modalidad presencial, pues se desarrolla en el mismo espacio físico, en tiempo real, simultáneo, y predominan las actividades síncronas. En la semipresencial, tiene un modelo mixto entre lo presencial y a distancia, por lo que se denomina también blended, y el tiempo y el espacio físico. Se combinan actividades síncronos y asíncronos. La modalidad distancia es no presencial, tiene un distinto espacio físico, que es a través de un entorno digital de aprendizaje, diferido, predominantemente asíncrono, propicia el aprendizaje autónomo. Así, ahora respecto a la norma que hacíamos mención de parte de SUNEDU, los programas académicos que se brinden bajo modalidad presencial admitirán el uso como apoyo complemento en el momento las tecnologías de información y los entornos digitales de aprendizaje hasta un máximo del 20% del total de los créditos del programa académico en modalidades presenciales, mientras que los nuevos programas académicos bajo modalidad semipresencial admitirán el uso de tecnologías de información y o entornos virtuales de aprendizaje en más de 20% y hasta un 70% del total de créditos del programa académico. De otro lado, el artículo 3 de la norma dispone que los programas académicos que se brinden bajo modalidad distancia o no presencial podrán hacer uso como apoyo complemento de entornos físicos especialmente acondicionados para dicho proceso hasta menos de un 30% del total de créditos del programa académico. Adicionalmente, el documento subraya que en programas académicos de pregrado el uso de los entornos virtuales no puede superar el 80% del total de créditos con excepción de aquellos que son especialmente diseñados para una población adulta mayor de 24 años. La norma también resalta que el uso de entornos virtuales en cualquiera de las tres modalidades referidas deberá ser compatible con los contenidos, competencias esperadas, metodologías de enseñanza, formas de evaluación y la modalidad de los cursos de cada programa académico. Propósito de la educación a distancia Los sistemas convencionales no satisfacen las necesidades y aspiraciones de muchos adultos que tienen compromisos familiares y de trabajo. La enseñanza cara a cara presenta diversas barreras que impiden que estos estudiantes realicen sus estudios. La separación geográfica de la institución educativa, los calendarios ceñidos a tiempos y horarios cerrados, la edad determinada para estudiar cuando rebasa la normatividad establecida, enfermedades o discapacidades que impiden trasladarse a la institución educativa, entre otras. Para disminuir las barreras, la educación a distancia puede ser una opción siempre y cuando alcance los siguientes objetivos. Democratizar el acceso a la educación. Propiciar un aprendizaje autónomo y ligado a la experiencia. Impartir una enseñanza innovadora y de calidad. Fomentar la educación permanente y reducir los costos. Podría aceptarse hablar de una educación a distancia en línea o de una educación a distancia virtual o, mejor, más actual, educación a distancia digital, según las conclusiones de García Aretio, 2020. Pero sin perder la esencia de las raíces que siguen siendo válidas. En todo caso, se hace preciso abundar en nuevas perspectivas teóricas que contemplen estas nuevas formas de educar que necesariamente deben modificar enfoques pedagógicos pretéritos. Con Internet, la medicina se hace de otra manera. También el comercio, la comunicación, cualquier tipo de trabajo o actividad. Sería impensable que nos mantuviéramos inmóviles respecto a la educación. García Aretio, en este mismo estudio, hace un llamado a los estudiosos y teóricos de la educación a distancia para que confundados argumentos reconduzcan este bosque semántico en torno a esta preocupación. La educación virtual, también llamada educación en línea o educación a distancia digital, como planteaba García Aretio, se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencias de aprendizaje sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el estudiante y que es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo. Desde esta perspectiva, esta educación a distancia digital es una acción que busca propiciar espacios de formación apoyándose en las TICs para instaurar una nueva forma de enseñanza y de aprendizaje. La educación a distancia digital o la educación virtual es una modalidad de la educación a distancia. Implica una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TICs. No se trata simplemente de una forma singular de hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica. Evolución de la educación a distancia Dentro del enfoque educativo, según el tipo de relación entre los agentes principales, educador y educando, su frecuencia y sistematicidad, la educación será presencial o a distancia, o mixta combinada. Podríamos trazar una línea recta en la que cada uno de los extremos situásemos en uno de la educación presencial y en el otro la educación a distancia. Los puntos intermedios de esa línea podrían significar diferentes grados referidos a esos términos. La realidad es que las fronteras entre ambas modalidades se han ido desdibujando con el paso de los años, Carcía Aretio y Marín Ibáñez, 1998, teniendo cada vez más a la convergencia de los sistemas. Es cierto que esta realidad complica aún más las delimitaciones conceptuales y lleva a los estudiantes e investigadores a grandes inconsistencias terminológicas, Canuca y Conrad. Nos gustaría argumentar que la denominación educación a distancia continúa siendo válida. Los dos términos claves que componen la educación y distancia son defendibles también en este momento, donde lo digital lo inmunda todo, también la educación. La primera generación de la educación a distancia está basada en la enseñanza por correspondencia originados a fines del siglo XIX y aún hoy son las formas de educación a distancia más utilizadas en los países menos desarrollados. Estos sistemas están basados en un texto impreso que funciona como guía de estudio, generalmente acompañado de herramientas de audio y video, como cassettes y diapositivas. La interacción se lleva a cabo por medio de cartas y otros documentos escritos o impresos que se envían por correo. La segunda generación de la educación a distancia se realiza por medio de la radio o la televisión. Acá se utiliza en diversos medios tecnológicos, terrestres, satelitales, televisión por cable y radio, para transmitir disertaciones en vivo o grabadas dirigidas a estudiantes individuales en sus hogares o a grupos de estudiantes en aulas remotas donde también reciben algún tipo de apoyo presencial. Ciertos sistemas ofrecían algún tipo limitado de audio o videoconferencia que comunicaba al estudiante con el disertante o moderador. La tercera generación de educación a distancia está basada en la multimedia, dado que se combinan texto, audio, video y materiales basados en la computadora y generalmente también incluyen algún tipo de apoyo presencial para el estudiante individual o para los grupos de estudiantes. En este enfoque, que es el utilizado por las universidades abiertas, la instrucción deja de ser el trabajo exclusivo de un único profesional para convertirse en el trabajo de un equipo de especialistas. Los programas se preparan para ser distribuidos a un gran número de estudiantes a lo largo y ancho de países o de regiones. La cuarta revolución de la educación a distancia o cuarta generación es la educación a distancia basada en Internet y son aquellas en las que los estudiantes reciben materiales multimedia, texto, audio, video y otros materiales basados en la computadora en formato electrónico a través de Internet, junto con el libro Acceso a base de datos y bibliotecas electrónicas y que permiten modelos de interacción del tipo profesor-estudiante, estudiante-estudiante, uno a uno o uno a muchos, tanto síncrona como asíncrona, por medio de correo electrónico, conferencias por computadoras, boletines electrónicos, LMSs, entre otras tecnologías. Atributos de valor que ofrece la educación a distancia digital. Ya hemos tratado de explicitar la calidad y eficacia probada de los sistemas educativos a distancia y virtual, siempre que se actúe con criterios de rigor. Ahora, de forma resumida, trataremos de mostrar algunos de los factores que puede estar impulsando el auge de estas modalidades formativas, más allá de la calidad probada ya apuntada. ¿Por qué la buena educación a distancia y virtual gana terreno, tanto desde la perspectiva social como desde quien elige el sistema para aprender? Existe numerosa literatura que incide en las ventajas y beneficios de la educación a distancia y virtual, como APANA, en 2008, ACORFUL y ABADOY, 2015, BRAMBLE y PANDAD, 2008, CAREY y TRICCH, 2013, ECREM y CUNTEPE, 2016, GARCÍ ARETIO, 1994, 2001, 2009, 2010 y 2014, RUDY ROSENBLITZ, 2009, HOWARD, SCHENK, DISENSA, 2004, MUR, 2013, RODRIGUEZ, 2014, SANG y otros 2008. Así, según estos autores, ¿cuáles pueden ser las causas de que avancen a gran ritmo las propuestas educativas a distancia? La apertura. Porque desde la misma institución pueden realizarse una amplia oferta de cursos. A los destinatarios no se les exige concentración geográfica y pueden encontrarse muy dispersos. La multiplicidad de entornos, niveles y estilos de aprendizaje puede mostrarse muy diferenciada. Puede darse respuesta a la mayoría de las necesidades actuales de formación. Puede convertirse en una oportunidad y oferta repetible sucesivamente. La flexibilidad. Porque permite seguir los estudios sin los rígidos requisitos de espacio, dónde estudiar, de asistencia y tiempo, cuándo estudiar y ritmo, a qué velocidad aprender, propios de la formación tradicional. Combinar familia, trabajo y estudio. Permanecer en el entorno familiar y laboral mientras se aprende. Compaginar el estudio, también con otras alternativas de formación. Eficacia. Porque convierte al estudiante ineludiblemente en el centro del proceso de aprendizaje. Puede aplicarse con inmediatez lo que se aprende. Se facilita la integración de medios y recursos en el proceso de aprendizaje. Se propicia la autoevaluación de los aprendizajes. Los mejores especialistas pueden elaborar los materiales de estudio. La formación puede ligarse a la experiencia y al contacto inmediato con la actividad laboral que pretende mejorarse. Los resultados referidos a los logros de aprendizaje se muestran al menos de igual nivel que los adquiridos en entornos presenciales. La inclusión y democratización, porque se abren oportunidades a segmentos sociales vulnerables y con dificultades habituales para acceder al bien de la educación. La bandera de la educación inclusiva, bien que puede defenderse desde estos postulados. Se supera el acceso limitado a la educación que provocan los problemas laborales, de residencias, familiares, etc. Se hace realidad la universalidad de la información. Todos pueden acceder a todo tipo de documentos textuales y audiovisuales de los más prestigiosos autores. Economía, porque se ahorran gastos de desplazamiento, se evita el abandono del puesto de trabajo, se disminuye el tiempo complementario de permanencia en el trabajo para acceder a la formación, se facilitan la edición y los cambios que se desean introducir en los materiales, se propicia la economía de escala, aunque estos presupuestos de índole económica están sometidas a revisión. Formación permanente, porque se da respuesta a la gran demanda de formación existente en la sociedad actual. Se muestra como ideal para la formación en servicios, la actualización y el reciclaje. Se propicia la adquisición de nuevas actitudes, intereses y valores. Motivación e iniciativa, porque es inmensa la variedad y riqueza de la información disponible en Internet. Permite la navegación libre por sus páginas, se presenta con un atractivo carácter multimedia. La libertad al navegar y la interactividad de las páginas web mantienen la atención y propician el desarrollo de la iniciativa. Interactividad e interacción, porque hace posible la comunicación total, bidireccional y multidireccional. La relación se convierte en próxima e inmediata. Se posibilita la interactividad e interacción, tanto síncrona como asíncrona, simétrica y asimétrica. La socialización, porque se propicia el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales. Se permite el aprender con otros, de otros y para otros a través del intercambio de ideas y tareas. Y ello puede ser con personas muy distintas y distantes, lo que favorece la multiculturalidad. El autocontrol, porque se fortalece la capacidad de autogestión del tiempo, del esfuerzo personal y de la conformación de itinerarios formativos. Se potencia la capacidad de autodisciplina y de madurez. Multiformatos, porque la diversidad de configuraciones que nos permite las ediciones multimedia e hipertextual, estimulan el interés por aprender. Se brinda la posibilidad de ofrecer ángulos diferentes del concepto, ideas o acontecimientos. Multidireccionalidad, porque existe gran facilidad para que documentos, opiniones y respuestas tengan simultáneamente diferentes y múltiples destinatarios seleccionados a golpe de clic. La ubicuidad, porque todos los participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje pueden estar virtualmente presentes en muchos lugares a la vez. La educación y el aprendizaje ubicua y móvil agranda esta ventaja. Modelos híbridos y blended. El aprendizaje combinado, o blended porque combina las experiencias de aprendizaje presencial y aprendizajes de experiencia virtual, se puede implementar de muchas formas, generalmente utilizando una combinación de uno o más de los siguientes modelos planteados por la asociación blendedlearning.org. El primer modelo se denomina rotación de la estación. En este modelo de rotación de estaciones permite a los estudiantes rotar a través de las estaciones en un horario fijo, donde al menos una de las estaciones es una estación de aprendizaje en línea. Este modelo es más común en las escuelas primarias porque los maestros ya están familiarizados con la rotación en centros o estaciones. Un segundo modelo es la rotación de laboratorio. El modelo de rotación de laboratorio, como una orientación de estación, permite a los estudiantes rotar a través de las estaciones en un horario fijo. Sin embargo, en este caso, a diferencia del anterior, el aprendizaje en línea ocurre en un laboratorio de computación dedicado. Este modelo permite arreglos de horarios flexibles con maestros y otros profesionales y permite a las escuelas hacer uso de los laboratorios de computación existente. El tercer modelo es la rotación individual. En este modelo permite a los estudiantes rotar a través de las estaciones, pero en horarios individuales establecidos por un profesor o un algoritmo de software que establece esa rotación. A diferencia de otros modelos de rotación, los estudiantes no necesariamente rotan a todas las estaciones, rotan solo a las actividades programadas según su lista y registro de avance y progreso. Otro modelo híbrido es el del aula invertida o Flipped Classroom, que cambia la relación tradicional entre el tiempo de clase y la tarea. Aquí los estudiantes aprenden en casa a través de cursos y conferencias en línea, y los maestros usan el tiempo de clase presencial para desarrollar prácticas o proyectos guiados por los maestros. Este modelo permite a los profesores utilizar el tiempo de clase en aula para algo más que dar conferencias tradicionales y enfocarse en la parte colaborativa, en la parte experiencial. El modelo FLEX permite a los estudiantes moverse en horarios fluidos entre las actividades de aprendizaje de acuerdo con sus necesidades. El aprendizaje en línea es la columna vertebral del aprendizaje de los estudiantes en un modelo FLEX. Los maestros brindan apoyo e instrucción de manera flexible, según sea necesario. Mientras los estudiantes trabajan en el plan de estudios y el contenido del curso, este modelo puede dar a los estudiantes un alto grado de control sobre su aprendizaje. El modelo a la carta Permita a los estudiantes tomar un curso en línea con un docente registrado para esa modalidad, además de otros cursos presenciales, lo que a menudo les brinda a los estudiantes más flexibilidad en sus horarios. Los cursos a la carta pueden ser una gran opción cuando la institución educativa no puede brindar oportunidades de aprendizaje particular, como una colocación avanzada o un curso electivo, lo que le convierte en uno de los modelos más populares en las escuelas y universidades. Modelo HIFLEX La pandemia de la COVID-19 nos ha planteado desafíos a todos en la educación. Forzar a las instituciones a pensar en cómo sirven a sus estudiantes y comunidades mientras apoyan a los docentes y al personal para que se sientan cómodos y efectivos en un momento de cambio, pero también de progreso. Los colegios y las instituciones de educación superior, como las universidades, están reinventando la experiencia de aprendizaje a una que está respaldada por una sólida infraestructura de tecnología e impulsada por una experiencia de aprendizaje atractiva y de calidad, independientemente de la modalidad. Este modelo HIFLEX es emergente y es el futuro de la enseñanza superior. Con el aprendizaje HIFLEX, la modalidad de estudio ya no es importante para los estudiantes o para los docentes. Se trata de opciones, acceso y lo más importante, calidad, contenido del curso de calidad, la instrucción de calidad y la experiencia de los estudiantes de calidad. El modelo HIFLEX es una propuesta de B-Learning que brinda al estudiante la oportunidad de personalizar su mezcla educativa, de acuerdo con sus preferencias de aprendizaje y sus necesidades personales, sin que sus decisiones vayan en detrimento de su formación, puesto que cada elección implica actividades equivalentes de las que se esperan resultados similares. Por otro lado, podría decirse que el modelo HIFLEX lleva la modalidad B-Learning un paso hacia adelante en cuanto al uso provechoso de la tecnología. Es precisamente la tecnología la que sustenta este enfoque híbrido y flexible, poniendo al alcance de los estudiantes incluso las clases presenciales mediante streaming, videos, podcasts, etc. Aunque mayores esfuerzos son requeridos, las instituciones educativas se van beneficiando en el corto y largo plazo, no solo por el prestigio que implica la oferta de programas innovadores, sino porque es una apuesta que redunda, de acuerdo con los hallazgos registrados, en una mejora de la satisfacción de los estudiantes, una mayor motivación, un incremento discreto del rendimiento académico y un aumento en la eficiencia terminal. Lo anterior, considerando que los estudiantes que por algún otro motivo no puedan asistir a la escuela, pueden tomar las opciones en línea que no afecten la continuidad de sus estudios. Y a medida que las instituciones están siendo empujadas hacia este modelo emergente, deben considerar el valor estratégico a largo plazo. Hay cuatro elementos claves para construir una sólida base de aprendizaje HIFLEX. Uno, la ampliación del diseño para construir según los requisitos únicos de un modelo HIFLEX. Dos, preparar y apoyar a los docentes para la enseñanza en entornos síncronos y asíncronos. Tres, desarrollar una base tecnológica que no solo pueda mantenerse, sino que permita hacer crecer a los programas. Y cuatro, evaluar nuevas formas de conocer a los estudiantes a lo largo de su experiencia de aprendizaje. Principios rectores del modelo HIFLEX. Los cuatro principios rectores que se muestran en la siguiente imagen son las alternativas. Es necesario proporcionar a los estudiantes modos de participación alternativos, de manera que puedan elegir cómo desean completar sus actividades. La posibilidad de elección es indispensable para este modelo. La equivalencia, que implica que los modos de participación alternativos deben conducir a aprendizajes equivalentes. La idea es que las actividades sean planeadas de tal manera que una experiencia de aprendizaje en determinado formato no tenga menor calidad que otra en un formato distinto. Esto puede trasladarse también a que no puede ser menor una experiencia virtual que una presencial, por ejemplo. El reusar. El modelo HIFLEX propone utilizar elementos de las actividades en cada modalidad de participación, como objetos de aprendizaje para todos los estudiantes. Por ejemplo, las clases presenciales pueden ser transmitidas en vivo y grabarse, poniendo estas grabaciones a disposición de todos los estudiantes del curso, de manera que incluso aquellos que hayan asistido a las clases puedan revisarlas. Lo mismo se plantea para otros recursos, como los podcasts, las relatorias de discusión, los archivos de presentaciones, los recursos bibliográficos o cualquier otro material independientemente del formato de la actividad en que haya sido utilizada. Y el cuarto componente es la accesibilidad. Los estudiantes deben contar con las habilidades tecnológicas necesarias y la posibilidad de acceso a todos los modos de participación. Es decir, ninguna de las actividades debe ser prohibitiva o restrictiva para un estudiante, ya sea por carecer de determinada herramienta tecnológica o por no saber usarla. Después, en tal caso, no tendría opciones. En este aspecto, también se consideran las adecuaciones de acceso para personas con algún tipo de discapacidad. Se reconoce el modelo Hi-Flex como una propuesta innovadora que otorga a los cursos B-Learning características de flexibilidad y adaptación con respecto a la disponibilidad de tiempo de los estudiantes, así como a sus modos particulares de aprender. Diversas investigaciones coinciden en una valoración general de las fortalezas y debilidades de este modelo, así como posibles estrategias para su aplicación. En términos generales, las experiencias reportadas han sido positivas. Sin embargo, se han identificado algunos posibles obstáculos para su ejecución, principalmente aquellos relacionados con infraestructura y uso de las tecnologías. La escasez de investigaciones sobre este modelo en el ámbito latinoamericano constituye un vacío en el conocimiento que requiere ser cubierto. El conocimiento de este tipo de prácticas es necesario para contar con elementos suficientes para valorar la pertinencia de su aplicación en el contexto de América Latina. El nombre del modelo, compuesto por las palabras de híbrido y flexible, nos da pues una idea general de lo que propone este modelo. Otorgar al estudiante experiencias de aprendizaje virtuales y presenciales de manera flexible. La flexibilidad está implícita tanto en la forma de presentar los contenidos como en las propias actividades, entre las cuales el estudiante podría realizar todas o elegir entre opciones equivalentes. En esencia, los estudiantes crean su propia mezcla de participación, ajustándola a sus necesidades y deseos. El diseño Heiflex hace énfasis en la enseñanza centrada en el estudiante. Bitly, 2017, menciona entre los principales referentes teóricos conceptos tales como la andragogía, los principios centrados en el estudiante propuesto por autores diversos como Nobles y Swanson, y el cambio hacia un paradigma centrado en el estudiante. Es así que en los cursos basados en el modelo Heiflex, el profesor deja de ser el centro y el controlador del proceso de aprendizaje para asumir un rol de apoyo para los estudiantes en el logro de sus metas personales de aprendizaje. Bitly plantea para los cursos basados en el modelo Heiflex que los contenidos y las actividades sean puestos a disposición de los estudiantes, tanto en la modalidad presencial como en la virtual. Esto no implica que sean los mismos, sino que son conjuntos equivalentes que buscan propiciar un aprendizaje óptimo en cada entorno. En esta gráfica, pues, observamos que desde el lado del docente, y de hecho en muchas universidades en el mundo, han hecho adaptaciones al famoso atril del docente. En este caso vemos que está preparada para poder interactuar con estudiantes que se conecten de manera presencial o de manera remota, como en este caso vemos un atril dotado de webcam, de monitor, de software de videoconferencia y de contenidos. Existe otro modelo de aprendizaje que consiste en el reconocimiento por parte de las instituciones de educación superior a las credenciales digitales alternativas no formales. Las credenciales digitales alternativas se refieren a aquellas competencias, habilidades y resultados de aprendizaje que derivan de actividades no relacionadas con un título profesional o grados, se basan en la evaluación y se alinean con las necesidades específicas y oportunas de la fuerza de trabajo. Las credenciales alternativas son más accesibles, asequibles y eficaces que muchos de los programas de grado completo, además de permitir a los estudiantes ser proactivos en su elección de las necesidades y conocimientos que quieren validar, además de hacerlo a su propio ritmo. Esto plantea, sin lugar a dudas, diversos retos a las instituciones de educación superior. Y entre estos tipos de credenciales alternativas, encontramos a los programas de certificación que se suelen cursar en menos de dos años y son ofrecidas por instituciones educativas de carreras técnicas, escuelas-taller, casas de oficio, instituciones privadas con fines de lucro y colegios universitarios o colegios comunitarios. También está la formación en el trabajo, que consiste de programas de capacitación corporativa, formación y prácticas profesionales que ofrecen las empresas para el desarrollo de sus empleados. Su acreditación generalmente otorga una certificación reconocida por la industria, ya sea asociada con un empleador específico u otorgada por una asociación de la industria. Los cursos cortos basados en habilidades son opciones para la acreditación ágil y oportuna. Pueden formar parte de programas de certificación a corto plazo o presentarse por sí mismos como oportunidades para obtener habilidades específicas para el empleo. Los MOOCs y otras credenciales digitales surgieron como respuesta a los retos que enfrentan instituciones educativas y organizaciones en tiempos de sobrecarga de información. Se proponen satisfacer las necesidades de capacitación de una población que busca educación de calidad a bajo costo y un plazo menor al de los periodos de formación tradicionales. En un MOOC se puede tener acceso a contenidos de alta calidad. Muchos son desarrollados por universidades de élite. Incluyen material en línea como videos, explicativos, lecturas, ejercicios y evaluaciones. Son de bajo costo y en algunos casos hasta gratuitos. Además, los participantes pueden contactar a los docentes expertos y a una amplia red de colegas inscritos por todo el mundo. El estudiante en la nueva normalidad, espacio de trabajo del estudiante. El estudiante va también a adaptarse a estos nuevos tiempos. No solo va a requerir equipamiento y para esto es importante el establecimiento de ayudas y de préstamos. También va a desarrollar habilidades que le permitan desempeñarse adecuadamente en un mundo cada vez más híbrido. Habilidades y competencias como la sensibilización, la concientización, la percatación, el aprendizaje autorregulado y las denominadas cuatro C's, comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico y la creatividad. Pero también va a ser importante que los docentes establezcan metodologías de aprendizaje activos donde el estudiante sea el actor principal y activo durante su proceso de aprendizaje, como el aprendizaje basado en proyectos, como el aprendizaje colaborativo apoyados por computador, modelos como el Flipped Classroom y también pensar en el bienestar del estudiante como persona, la gestión del estrés, del aislamiento, del miedo, etc. Estos son frentes que van a caracterizar al estudiante en la nueva normalidad. Autoevaluación de lo aprendido El impacto social de la educación se manifiesta en diversas áreas, más allá del mercado laboral, como salud, participación social, desarrollo de instituciones, bienestar social e individual. De los atributos de valor que ofrece la educación a distancia digital, ¿cuál consideras el más importante desde el punto de vista de impacto social? Cierre. Se han abordado diversos modelos de aprendizaje, desde las que ya vienen consolidándose como la semipresencial y a distancia. Se han compartido el propósito, evolución y atributos de valor de la educación a distancia digital. También se han descrito los diversos modelos híbridos y blended. Y se destaca un modelo emergente como el HIFLEX, que se caracteriza por sus principios como alternativa, equivalencia, reuso y accesibilidad. Además, se ha destacado el aprendizaje no formal y el reto que plantea las instituciones de educación superior respecto a desarrollar y o reconocer las credenciales digitales alternativas. Finalmente, se describen los aspectos de adaptación que exige del estudiante.